Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo sagitario julio 2018 expresado por los cielos, certificado por la sota de basto al revés. Esto es, nada más y nada menos, este magnífico caballero, dos de basto al revés y la reina de basto al revés. Serán los cielos que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas a certificarle para su vida la información. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlo. Sol en casa 3, la suerte estará presente para ti. Sol oposición Plutón, defenderse frente a la adversidad para vencer. Mercurio en Leo, sabrás utilizar las herramientas del entorno para orientar el sendero de una manera constante. Ahora sí, sagitario julio 2018, prepárese para recibir la visión profética de los cielos introductoria. La visión profética es la visión celestial. Para sagitario, julio 2018. Es una visión profética de los cielos, es una visión profética celestial. Para sagitario. Se dice que así, como aquel que es laborioso y ha puesto cada piedrita para construir su muro, pero repentinamente llega una especie de tornado torbellino para dividir o partir en dos el muro. Así que esta persona laboriosa levanta sus manos, comienza a recoger nuevamente lo que puede del suelo y de esa forma comienza a restituir, a reconstruir todo lo que quedó en el piso para soñar nuevamente con lo que es su obra personal. Fin de la visión profética introductoria de los cielos. Así usted también como persona podrá observar cómo tiene la tenacidad, la perseverancia necesaria y suficiente para llevar a cabo su obra en el plano terrenal, perseverancia y capacidad que de alguna manera mantendrá de forma sostenida. Tendrá su espada de lucha, bien cuidada, por si en algún momento le toca alzar su espada de lucha, también estará prevenido para ello. Pero en líneas generales se puede decir que se encontrará con la energía de los tornados, que son aquellas personas que son groseras, que son violentas. La energía de los tornados son aquellas personas que no valoran lo que usted ha realizado. Entonces usted podrá recibir críticas en función de la obra que usted está realizando. Ahora bien, está apareciendo la carta de la Sota de Basto al revés. Sagitario, julio de 2018, prepárese para recibir hoy la visión profética celestial, la visión profética vinculada con la carta de la Sota de Basto al revés. Es una visión profética de los cielos, es una visión profética celestial. Vamos a prepararnos para recibir la visión de los cielos. Se dice que así como aquella persona que la han golpeado y la han lanzado contra el suelo, y a pesar de todo eso, logra defenderse como puede, logra defenderse como puede de la adversidad del gigante que intenta prácticamente aplastarlo contra el piso. Busca un momento especial, busca un momento idóneo para defenderse. Y de esa forma, con astucia, con estrategia, irle dando la vuelta al gigante para irlo desgastando progresivamente. Fin de la visión profética de los cielos. Así usted también como persona podrá encontrar a aquellos en su medio laboral que intenten exprimirlo. Podrá encontrar a aquellos en su medio laboral que intenten sacar el mejor provecho de usted. Podrá encontrar a aquellos en su medio laboral que le exijan horas especiales de trabajo. Pero aún así, usted como persona, a pesar de las altas exigencias laborales, que estudie, que se capacite, que aprenda nuevos métodos, nuevos procedimientos. A pesar de todas estas situaciones, es de bastantes retos. Usted podrá defenderse, simple y sencillamente alimentándose cada día mejor, buscando la manera de alimentarse mejor. Usted también podrá buscar la manera de fortalecerse físicamente, de distraer su mente, para llevar de una mejor manera todas esas cargas que a usted le toquen llevar a cuesta. La visión profética de los cielos hoy viene certificada por la carta de la Sota de Basto al revés. Muchos me estarán preguntando, pero Enrique, ¿por qué la carta hoy de la Sota de Basto está al revés? La carta de la Sota de Basto está al revés, porque así como cuando usted se encuentre, aún cuando usted se encuentre persona que le exijan que le dedique tiempo, puede ser familiares también, que desean o tiempo o recursos económicos de usted, a pesar de todas esas presiones, usted podrá emerger en luz, en luz, para drenar sobre ellos lo mejor de usted, para darles a todos los que le exigen lo mejor que usted pueda darles, pero siempre usted, inspirado en los cielos, siempre usted, verdaderamente inspirado en su fuerza interior, podrá, por ejemplo, basarse también en la fuerza de la oración para que le permita a la fuerza de la oración seguir adelante. Ahora bien, está apareciendo la carta del 2 de Basto al revés. Prepárese para recibir la visión profética asociada, la visión profética vinculada con la carta del 2 de Basto al revés. Es una visión profética celestial. Es una visión profética de los cielos. Se dice que así como aquella persona que está tratando de instruirse y leer, pero en realidad no encuentra la respuesta a la pregunta que desea, no encuentra la respuesta a la pregunta que anhela ser respondida, en realidad se queda verdaderamente pensativo, decide buscar en otra persona que lo ayude, decide recurrir a la experiencia de alguna persona que lo pueda ayudar. Fin de la visión profética de los cielos. Así usted también como persona podrá encontrar que desea investigar situaciones, cómo resolver situaciones prácticas en su hogar, cómo resolver situaciones en su ámbito laboral. Le podrán hacer preguntas y usted no responderá de buenas a primeras. Usted será una persona más bien prudente. Usted podrá consultar, hacer una llamada a un amigo, a una tercera persona que le dé luces sobre los problemas que usted desea responder. Fin de la visión profética de los cielos. Así usted también como persona observará realmente que tiene un ímpetu, un entusiasmo, hay una luz en su interior que lo guía a descubrir, a mejorarse, para quitarse de encima a aquellos que intenten golpearlo, golpes que pueden venir asociados a personas que lo orientan mal o a personas que sencillamente se dirigen a usted de manera imprudente. O sea que usted podrá encontrar personas imprudentes en su vida y personas también que le desean tender una cierta tampa para que usted camine por el sendero rodando en vez de caminar normal. Muchos me estarán preguntando pero Enrique ¿por qué el 2 de basto hoy está al revés? La carta del 2 de basto está al revés porque es una persona que tiene muchas interrogantes sobre todo vinculadas a cómo mejorar su vida, interrogantes vinculadas a cómo mejorar su forma de vestirse, interrogantes vinculadas a cómo mejorar su alimentación, cómo ser más productivo, ¿ok? Y no se queda allí, no se queda allí. Es una persona que trata de ir a la acción, una persona que intenta mejorar su nutrición, es una persona que va a intentar, usted como persona podrá intentar mejorar su forma de vestirse pero también hacer que su relación de pareja sea más amena. Por eso estas dos cartas que está viendo en pantalla se están dando el frente. La sota de basto observa al hombre porque el hombre desea una relación más amena, por eso están esas dos cartas allí viéndose el uno para el otro. Pero hay más, está apareciendo la carta de la reina de basto al revés. Prepárese para recibir la visión profética asociada, la visión profética vinculada con la carta de la reina de basto al revés. Hacer referencia a que así como aquella persona, así como aquella ama que está en la cocina cocinando, cocina una carne, una paella, un arrocito con zanahoria, un juguito de melón y le sirve a su familia para que su familia se sienta feliz, es capaz de lavar la ropa, de plancharla, para ver cada día progresar a su familia. Fin de la visión profética de los cielos. Así, usted también como mujer podrá sentir una luz de estrellas en la cocina brillando para usted, así que usted en el hogar podrá descubrir que se despierta su creatividad y su creatividad la lleva a la práctica sencillamente demostrando la variedad de platos que puede servir, demostrando la variedad de actividades que usted puede cumplir. Muchos me estarán preguntando, pero Enrique, explícame por qué la carta de la reina de basto ya está al revés. La carta de la reina de basto está al revés porque es una dama que a pesar de que pueda contar con pocos recursos, su creatividad va mucho más allá. Será una dama que podrá empezar su propio huerto, empezar a sembrar, será una dama que podrá establecer relaciones productivas con amigas, podrá empezar a tejer, podrá empezar un negocio online de compra y venta para ir incrementando su dinerito, sobre todo se observa que los ingresos de su pareja se han mermado, que los ingresos del hogar se han mermado, entonces ella como mujer decide crecerse y decide dar la cara. Fin del horóscopo, vamos ahora con el mensala más grande, el mensala más bendecida, el mensala más sublime es la Madre Celestial. Hoy nos llama la Madre Celestial a ver más más allá de los conflictos. Dice la Madre Celestial que pueden existir acechanzas en nuestro entorno, pueden existir personas con maldad en sus corazones, pero que a pesar de eso nosotros somos llamados a ser victoriosos, a levantar la antorcha de la victoria para nuestras vidas, a levantar la antorcha de nuestra existencia terrenal, siendo cada día perseverantes en la fe, siendo cada día perseverantes en este vínculo astrologítero diamante que hemos sido llamados a recibir el ministerio de la Madre Celestial desde los cielos, siendo llamados cada día a mantener nuestra salud lo mejor posible, siendo llamados a mantener cada día nuestra vestimenta lo mejor posible, para de esa forma ser hijos fidedignos de la Madre Celestial aquí en el plano terrenal. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.